¡Ja! 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 ¡Uoh! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ya nos vamos! ¿Ah? Ah. ¿No quieres que te llevemos? No, mi mamá llegará muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Hola. ¿Quieres uno? Tres dólares. Ah. Ajá. Así estoy bien. Gracias. ¿Qué tal, Andy? ¿Y el entrenamiento? Hola, Joe. Estuvo bien. ¿Acabaste con ellos? Claro que sí. Serás el próximo Messi. Jeje. Gracias. Qué gusto verte, ¿eh? ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Ya llegué! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te estuve esperando! ¿Puedes prepararme algo de comer? Revisa la cocina y déjame dormir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿En dónde estabas? Fui a buscar comida ¿Robaste esto? ¡No robé nada! ¿Qué haces ahí parado viéndome? Guarda el resto en el refrigerador Ya te dije que no pierdas el tiempo jugando ese juego tan estúpido No te llevará a ningún lado ¡Pero es mi sueño! ¡Voy a ser profesional! Yo tenía un sueño Ser... Cantante ¿Sabes a dónde me llevó? ¡A ningún lado! Los sueños nunca se cumplen, niño Así que deja de perder el tiempo Esto estaba en la puerta Lo vi cuando llegué ¿Tienes idea de cuánto estrés ya tengo? No necesito más Muy bien, Andrew Bien, descansen, niños ¡Buen trabajo! ¿No quieres que te llevemos? No, estoy bien Gracias Oye, ¿sabes qué hora es? 3.45 Bien Gracias Nos vemos Adiós Oh, disculpe ¿Sabe qué hora es? Sí Cuatro y media Ah, bien Gracias De nada Hola, señor Disculpe ¿Sabe qué hora es? Son las 5.57 ¡Son casi las 6! ¡Sí! ¡Sí! ¡Casi las 6! ¡Gracias! 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 ¿Volviste? ¿Tienes hambre? Entra Con calma, niño ¿Por qué tanta prisa? Lo siento Por cierto, me llamo Dwight Soy Andrew ¿Por qué tira tanta comida a diario? El negocio anda mal ¿Juegas? ¿Eres bueno? Mi entrenador dice que soy el mejor que hay ¿Y tu jugador favorito? El mismo que el de todos Messi Mi hijo solía jugar Yo lo entrenaba Y era increíble Increíble ¿Y ¿Se hizo profesional? Nunca pudo hacerlo Falleció cuando tenía 15 Oh Lo siento Tal vez Lo hubiera sido Profesional ¿Eso quieres tú? Es lo único que quiero ¿Tus padres no te dan de comer bien? No conocí a mi padre Y Mi mamá Mi mamá no hace nada Solo bebe mucho De hecho, demasiado Se oye difícil Escucha, Andrew Si tú me haces la promesa De practicar todos los días Tanto como puedas Y seguir tu sueño Siempre Todos los días a las 6 Puedes comer aquí ¿En serio? Pero ¿Qué ganaría usted? No lo sé Como no Pude ver a mi hijo Cumplir su destino Me darías una segunda oportunidad Y Oye, ¿quién sabe? Si te haces bueno Tal vez tú me ayudes a mí No puedo hacer sándwiches Por siempre ¿Qué sucede? No sé si pueda ser profesional No quiero decepcionarlo No debes pensar así Si piensas de esa forma Seguramente no va a funcionar ¿Sabes por qué? Porque lo que crees Es lo que logras Y si crees no poder No podrás Pero si crees que puedes Pues mira Podría ser el próximo Messi ¿Qué me dices? ¿Tenemos un trato? Sí Tomo los tratos Muy seriamente Vamos Te llevo a casa Puedes llevarte el resto Bien, llegamos Entonces te veo mañana ¿Los conoces? Sí Es mi mamá Y su estúpido novio Aún es mi niño No podemos irnos sin él ¿Entiendes? Oye ¿En dónde has estado? Entrenando Salí tarde Bien Entra ya y trae tus cosas Nos mudaremos con Luca ¿Qué? No No me voy a mudar con él ¿Ves? Es un mocoso malagradecido Por esas razones Que no quiero que venga contigo Tienes cinco minutos O nos iremos de aquí sin ti Mamá entiende No iré Escúchame bien Si no haces Lo que te estoy diciendo Voy a... No lo sujete así ¿Quién eres tú? Soy su nuevo entrenador De fútbol Fútbol Eso no lo llevará a ningún lado Lo puede llevar hasta donde él crea que lo hará Yo no le pondría esas ideas en la cabeza ¿Quién eres tú? Para decirme ¿Cómo debo educar a mi hijo? Él solamente es Un estúpido Sin talento Un error que no debí tener Escucha A menos que quieras quedarte a vivir con Joe y Rodney en este lugar Te sugiero Que vayas a... Él se puede quedar conmigo Genial Ahora es tu problema Sí Buena suerte, niño Sí Oye ¿Estás bien? ¿Por qué no hablamos en el auto? Oye Si no quieres quedarte conmigo No No es eso En serio Prefiero ir con usted que Mi mamá es mala pero Su novio Es peor Entonces, ¿qué pasa? Y si Y si Ella tiene razón Y si nunca lo logro en el fútbol No lo harás En vez de eso Si lo crees Si trabajas duro Estás enfocado Y crees en ti con todo tu corazón Entonces ¿Puedo ser el siguiente Messi? Tienes toda la razón Vamos Quítamela Eso es Peat ¡Gracias! 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 No puede ser. Oye, pídele una fotografía. Claro. Disculpa... ¿Andrew? Estaría bien si... Lo siento, no pueden hacer eso. No. Está bien. Vengan aquí. Ah, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy tu mayor admirador. Es el mejor día. ¡Qué buena suerte! Ya vamos a cerrar. ¿Les ofrezco algo más? Ah, estamos bien, gracias. En serio, todo está delicioso. Yo lo recojo. Cariño, lo lamento yo. Es falta. Cuidado. Ya estoy bien. Lo siento. Todo bien. ¿Ese es Andrew Freeman? Andrew, no sabía que habías vuelto. Ven aquí. Quería sorprenderte. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Por qué no te sientas? Ya haré un sándwich como en los viejos tiempos. De hecho, ya no harás sándwiches. ¿Qué es esto? No. Hicimos un trato hace mucho. Me enseñaron a tomar los tratos muy en serio. Gracias. En serio, gracias. Siéntate. Siento interrumpir. Mi hijo es un gran admirador tuyo. ¿Te importa si tomo una fotografía? Claro. Bien. Uno, dos, tres. Gracias. Significa mucho para él. Quiere ser como tú cuando crezca. ¿En serio? Sí, tiene problemas de autoestima. Sus compañeros dicen que no es bueno y no triunfará. Y eso le afecta. Bueno, yo tampoco creo que triunfes. Si eso es lo que crees. Pero si crees que puedes, no hay razón para que tu cara no esté en esa pared. Junto a mí. Porque un hombre sabio me dijo que si lo crees, puedes hacerlo. No. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.